Playa Norte Playa Norte ubicada en Isla Mujeres ha vuelto a destacar dentro de las más populares de las 25 mejores playas del mundo por el prestigioso sitio web estadounidense Track Advisor Esta playa ubicada en el municipio isleño que dirige Juan Carrillo Soberanis sobresale por ser un paraíso terrenal con su agua tan azul que opaca el cielo según describen las opiniones de los usuarios de esta importante plataforma turística en los Travel Shows AdWords Playa Norte que además mantiene su bandeja Blue Flag es el único balneario mexicano que logró posicionarse en la lista de las 25 mejores playas alrededor del mundo quedando en el lugar 17 debido a su importante trabajo de mantenimiento y el compromiso de las autoridades municipales por preservar en óptimas condiciones para locales y visitantes ¡Gracias! ¡Va a él년! ¡Gracias! Fallu! Hayas verников están notables por seris y ol6!!! ¡Vean June 3,5! ¡Va a él! ¡Va a él yo!